Hola, ¿qué tal? Yo soy el PRI del Centro, el original, catador de chontaduros, guía turístico del Centro de Cali y mostrador de cosas melas en el Centro de Cali. El día de hoy los voy a llevar a conocer más de lo que yo hago y un sitio de maquillaje para que ustedes conozcan. Acompáñenme. Mi nombre es Esteban Cortázar, actualmente me dedico, digámoslo, a las redes sociales. Fui comerciante, pero ahorita me dedico 100% a las redes sociales. Comencé hace aproximadamente unos 6, 7 años, comencé con mi hermano siendo bodeguero, desde abajo, volteando por acá, conociendo un poquito de todo, cargando costales, cajas y llevándolos a bodegas y luego ya, digamos, con el tiempo, mi hermano construyó un local, ya seguí trabajando yo con él y ya me empecé a conocer todo el Centro de Cali. El PRI del Centro nace de la idea de ver una necesidad en la gente porque a veces iba a salir de mi casa, venía para el centro y me decía el vecino, vea, necesito que me encuentre en el centro, usted que conoce el centro, que me encuentre el engurrupletador de la cuchufleta, de la guasamalleta, los cositos que se meten así. Entonces me empezaron a pedir un poco de cosas y yo me di cuenta que la gente a veces no venía al centro y no lo conocía y yo dije, pues hagamos algo, ya que sea hacer cositas audiovisuales, hagamos algo que sea de ayuda para la gente. Pues el crecimiento ha sido muy increíble porque no me lo esperaba. Yo comencé, el primer video que hice fue de unos piercings y ese video en un solo día tuvo más de 20.000 vistas, tuvo un impacto muy grande y la gente me empezó a preguntar, vea, ¿dónde consigo tal cosa? Tanto que han pasado unos 20 días del primer video y ya vamos a llegar en TikTok a 20.000 seguidores y la gente en los locales me ha empezado a llamar, que vení, que prie, que tal cosa, ya lo conocen a uno y pues lo llaman mucho. Yo lo que espero es principalmente poder ayudar a la gente del centro y también a la gente que no es del centro para que pierda el miedo porque hay un estigma sobre el centro de Cali y la gente dice, no, me van a robar. Pero yo grabo con mi cámara, llevo mi celular. Ayer me traje a un gringo al centro de Cali, un amigo mío, para que conociera el centro y para que él mismo viviera la experiencia y les dijera a los demás, parce, aquí no pasa nada. Lo que la gente más pregunta en el centro es, Pri, ¿dónde consigo uñas, maquillaje? ¿Dónde consigo camiseta, ropa, zapatillas? ¿Dónde consigo cosas de anime, Pri? ¿Dónde consigo celulares? Todo eso es lo que más me preguntan. Pero hay algo que priman todos los comentarios y es zapatillas. Entonces ahí en mi TikTok hice un video de la ruta de las zapatillas para que lo vean. Lo más loco que me han preguntado es, Pri, ¿dónde puedo encontrarlo a usted para casarme con usted? También me han preguntado, Pri, ¿dónde puedo conseguir el engurrupletador? Que hasta el día de hoy no sé qué es un engurrupletador. Y también me han preguntado, así algo loco, me han dicho, Pri, que si en el centro se puede conseguir ropa, o sea, ropa como árabe. Eso todavía no lo he encontrado. Si usted necesita algo en el centro de Cali o quiere venir al centro de Cali, aquí hay lugares increíbles, aquí puede venir a pasar una buena tarde. Si usted se perdió, me llama y me escribe, Pri, estoy perdido en el centro, yo lo ayudo a ubicar. Y toda la gente invitada para que venga al centro de Cali, conozca, me siga en las redes sociales y para que, pues, conozca al personaje.